Yo traigo un toque, te prendes ok, que no caduque, seguimos bien fres, yeah yeah King size, chocolate con sabor a pastel, bien relleno de miel Este no es rap, para hablar de rap, me hice pa' fumar después de fumar No busco iluminar, no sirve de na', si no es ganar, no quiero na', traigo un joint de la especial Un tostón pa'l oficial, al chile lo digo con humildad, me pela la verga y así no más Un estilo original, no es por cash, no voy a jugar, que al final no hay pa' atracar Y valen verga, tu y el rap, dime más, dame más, si hablo de money, nada más Pa' mi honey, pa' mis niños, pa' poder dormir en paz Aquí sobra ese cuento de amor a esto, te faltan dos huevos pa' ser honesto Igual que nosotros, igual que el resto, quiero la feria y la mota chida Da igual si es el rap o la otra movida, no es que no pueda, tampoco se olvida Toco madera, yo espero la mía Traigo un toque, te prendes o qué? Que no caduque, seguimos bien fresh, yeah, yeah King size, chocolate con sabor a pastel, bien relleno de miel, yeah Yo traigo un toque, te prendes o qué? Que no caduque, seguimos bien fresh, yeah, yeah King size, chocolate con sabor a pastel, bien relleno de miel, yeah, yeah King size, chocolate con sabor a pastel, bien relleno de miel, yeah, yeah Gracias por ver el video.